Me gustan como los de antes Que sea sincero y sepa amar Que sea fiel y que me trate, trate Lo que merezco nada más Reina de los haces, grada y con diamantes No todos me valen, yo quiero un hombre a mi altura nada más Reina de los haces, grada y con diamantes No todos me valen Tú quieres pero no, te va, te va Si digo no te vas, te vas, te vas Piensas que vas primero, yo quiero un caballero Te crees el rey del juego, que va, que va Traficando flow, la tu mami de tierra caliente Fuego, fuego, prendemos el ambiente Vacaciones, la romana y presidente Ice, ice, no estamos en gente Fashion with the new yora party Velocidad de bucari Si no es pa' negocio, no converso Cash, cash, sangre de mi universo No necesito que tú me pagues la cuenta Yo tengo lo mío, papi date cuenta No necesito que tú me pagues la cuenta Yo tengo lo mío, mío, tengo lo mío, mío No quieres pero no, que va, que va Si digo no te vas, te vas, te vas Piensas que vas primero, yo quiero un caballero No te crees el rey del juego, que va, que va Tú dices, dices que me quieres, que Cuando me doy la vuelta tiene otra mujer Papi tenga la besa, conmigo no se hace No soy una masa, aquí tú ya no tienes chance Reina de los haces, rada y con diamantes No todos me valen, yo quiero un hombre a mi altura nada más Reina de los haces, rada y con diamantes No todos me valen, tú quieres pero no Que va, que va, si digo no te vas, te vas, te vas Piensas que vas primero, yo quiero un caballero No te crees el rey del juego, que va, que va De aquí todas somos reinas Reina It's a ZP Más bella, traficando flow M.A.W.O.F. What music